El mexicano, Roberto Vilches, hizo historia al convertirse en el primer atleta en ganar la medalla de oro en salto de altura en el Mundial SV20 que se lleva a cabo en Tampere, Finlandia. Vilches logró subirse al podio luego de alcanzar la marca de 2,23 metros. Sin embargo, la presea fue compartida con el griego, Antonio Morelos quien lo empató en su primer intento. En esta prueba no hubo medalla de plata, por lo que se otorgaron dos de bronce, que fueron para el estadounidense Yubon y el sudafricano, Brayton Pule quienes alcanzaron la misma marca pero en el segundo intento. Al término de la competencia, el mexicano aseguró que fue una de las competencias más complicadas de su carrera deportiva y que logró el oro gracias a su preparación durante todo el año. Oro para México en salto de altura Roberto Vilches, Ruiz Sánchez, compartió la medalla de oro con el griego Antonio Smerlos en la prueba del salto alto del Campeonato Mundial Sub-20 de la Arroba y a Afor en Tampere, Finlandia con marca de 2,23 metros. Felicidades pic.twitter.com.9qv7iber8e.fma.fmams.14 de julio de 2018 me siento increíble y es una experiencia totalmente diferente, y es la primera medalla internacional importante que tengo. Puse todo el empeño que tuve a lo largo del año para poner aquí mi máximo nivel y ganar la medalla de oro. Fue una de las competencias más parejas que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva y ahorita dije prefiero compartirla que estar peleando por ella. Con la victoria de Roberto se sumó la segunda medalla de oro para México ya que horas antes la mexicana Aleña González derrotó en el sprint de los 10.000 metros marcha a la turca Meriembeckmez para convertirse en la primera atleta americana que consigue la medalla de oro en esta disciplina en la historia de los Mundiales de Atletismo Sub-20. En esta nota, Atletismo Roberto Vilches Mundial de Atletismo Sub-20 medalla de oro.